Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar el tamaño de fuente en Samsung Galaxy XCover 6 Pro. Para eso abrimos la aplicación Ajustes, y aquí en Ajustes buscamos la pestaña Pantalla, la abrimos, y más abajo buscamos la opción, bueno, Tamaño y Estilo de Fuente, y aquí podemos cambiar tipo de fuente, también poner fuente negrita, así, y más abajo podemos, bueno, cambiar el tamaño de fuente, hay que simplemente marcar una de estas opciones, y si introduces los cambios y pulsas atrás puedes ver que, bueno, ya están introducidos. Muchas gracias por ver el vídeo, teniendo el comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego.